Este lunes desde el campus de Maldonado, gran amistoso internacional por la Copa Cayetano-Saporiti. El equipo argentino barraca central ante Danubio. Gran duelo de fútbol para comenzar la semana bien arriba. El mejor fútbol del verano está en la serie Río de la Plata. Este lunes, en vivo por Gol TV Uruguay.